Bueno amigos, continuamos con otro video, pues después de la fiesta, después de que comimos muy rico, nos divertimos, la pasamos de lo mejor, llegó la tarde y aún seguimos de fiesta, y pues va a haber baile todavía dicen? A ver, y pues estamos casi por finalizar esto, y pues aquí están los presentes de Marlene, y quiso ella abrirlos acá, va Marlene, va entonces, adelante, va dale. Ese es lo más fácil, el más chiquito es el fósforo. Fósforo para gustar el juego. Andar tranquila. Es dinero, que los hay, que los hay, que los hay, que los hay, que los hay. Y que los hay, 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 que los hay. Hola tía, se fue. Se fue. Vamos con el otro. Un minuto de silencio. ¿Qué es? Otro fósforo A ver si la estamos hablando de fósforo Solo fósforo Fósforo ¿Qué crees que es? Dinero Una cadena Una cadenita A mí El que gane se lo da Una caja de... ¿Qué cadena va? Una pulserita Ah, es una pulserita Este es de parte de mi sobrinito ¿De tu sobrinito? A ver, ¿ya sabes? Ah... Yo... Ahí está él, sentadito Y pues... ¿Qué fuerte, Mateo? Ahí está, su regalito Ahí está, ahí está No confórnese con uno mismo ¿Quiere más, jefe? Ah... ¿Tú crees que...? Seguí... Presidente tengo yo ¡Wow! ¡Un vestido! ¡Un vestido! ¡Eso! ¿Tú veas? A ver cómo se quedan Encima ¡Qué bonito! Ah, está chulo Resaltado por las perlitas Así es Buen gusto al que lo compró Así es A ver qué fuiste A ver qué fuiste A ver qué fuiste Mira mi blusa ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Ah! Como que ya saben que sólo se usa mal Así es ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Se mira! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡No! una toallita, wow que bonito calceta ahí está para que no se lastime uno el pie en el zapato eso un chon un choncita un choncita un choncita una toalla un choncita un choncita de repente el calzón va a salir un choncita que no vende el cuerpo que no wow wow ah es la mirada wow que siga que lo estape no esta estapando esta estapando se abre cantemos mirame otra toalla mira una para el hermano cabal amarillo tambien que siga que siga que siga ah lo bonito que van cambiando colores eso un brazo un brasier cabal el traje el traje el traje que bonito el traje el traje que bonito y y y y y y hoy si va a haber para estar estrenando así como pasó ese día con él y la ropa eso eso ¡Aplausos! Una bolsilla. Para echar el monito. Para echar el monito. Para echar el monito. Así es. Taraguate. Las pintinas. Primero que era el Taraguate, ya creo que era un monito. ¡Una toalla! ¡Una toalla! ¡Los de estas para la fecha! ¡Bravo! Enseñó contigo. ¡Bravo! 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 Viola. Otra cartera. ¡Viene llena! ¡Viene llena! ¡Viene llena! Es de papel. Quiero destape. ¡Wow! hay que verte de repente ahí en el papel eso está muy bonito así es, yo estoy yendo a gyms a medianoche llego ahí a medianoche llego ahí eso a cada uno pues el que trajo un presente gracias o no sé qué es lo que va a decir Malin ahí no pues la verdad que muchísimas gracias a cada uno por ustedes de verdad se los agradezco mucho y pues a Edith y a Daisy pues por el pastel muchísimas gracias que estuvo muy rico y pues ya lo partimos y ya lo tuvimos si es cierto por el pastel muchísimas gracias y gracias a todos porque desde temprano están acá y hasta ahorita y con detalles que yo me mantenía siempre y a todas las personas que me ven también que se vienes aquí si es cierto ahí amigos pasen a felicitar a Malin el día de hoy hoy 21 de diciembre fue que cumplió sus 20 años y pues felicidades a Malin verdad que hoy está de cumpleaños aquí están sus familiares su mamá y pues el grupo igual está acá presente y pues y pues y 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 nos despedimos por acá adiós adiós y adiós adiós y adiós y y